¡Vamos a ver el pastore! ¡Ciaparedo la pastora! ¡Ciaparedo la pastora! ¡Y un niño como las flores! Y ella de contenta llorar Y ella de contenta llorar Suenan, cantan y bailan los pastorcitos Suenan, cantan y bailan, vamos a oírlos Suenan, cantan y bailan, vamos a oírlos Y el ganao despeñete Y a tancar a fabra que Y a tancar a fabra que Cullerats y culleres y mones y llor No vos fieu desamens que son muy peor No vos fieu desamens que son muy peor No vos fieu desamens que son muy peor